... Dos minutos pasaron de las cinco de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos al Noticiero Central, edición de este día lunes 2 de noviembre. ¿Qué tal, Juan Cáceres? ¿Cómo te va? Un gusto. Hola, Silvio. ¿Cómo estás? Un gusto compartir con ustedes este espacio por el día de hoy. Sí, señor. El doctor Espíndola ha afectado a una sentencia. Exactamente, a una sentencia la más polémica de los últimos tiempos. Efectivamente, donde se aplicó la pena máxima para Bruno Marabel. Bueno, ya está el tema de la hora, del momento, digamos, nos lleva hasta exteriores. Está el compañero Raúl Bogarín instalándose ya sobre la avenida Ucibe. Yala, donde se reportó, no sé si ya es un incendio. Es una juguetería, aparentemente, una conocida juguetería sobre Eusebio Ayala. Sería casi General Brugues, aparentemente. Exactamente, zona del Mercado 4. Sí, están retirando mercadería Raúl Bogarín. Adelante. ¿Qué tal Silvio, Juan y a todos los televidentes? Es intensa la humareda y también, fíjense, vamos a mostrar acá con nuestro compañero Mario Saldívar cómo sale intensamente el humo a estas horas de la tarde. Disculpas, porque de repente salió una humareda tremenda. Es un departamento el que se está incendiando y por ende está afectando esta parte de la juguetería que ustedes ven. No es la juguetería la que se está incendiando, sino que un departamento que está en el fondo. Todavía los bomberos no pueden ingresar hasta ese lugar. Y es por eso que de esta manera está saliendo el humo con mayor intensidad. Y ya están trabajando cuatro carros hidrantes como para poder controlar este incendio que hasta el momento no se está pudiendo controlar. Varios ya están ingresando. Ahora van a poder atacar desde la parte de arriba. Van a tratar de ingresar por uno de los departamentos que está enfrente. Y también para poder desde ese punto atacar y poder salvar parte de lo que es la juguetería. De manera preventiva nada más están sacando todo lo que es los accesorios. Tanto bicicletas, juguetes para niños, carritos, están sacando. Y la humareda es continua. Y muchísima gente están ya trabajando y ayudando también que no son parte en este caso de la juguetería. Están ayudando para que se pueda sacar todo lo que hay dentro para evitar mayores perjudicios. Pero sí, tenemos la primera información es que aparentemente el departamento ya está totalmente consumido por las llamas. Y de esta manera los bomberos voluntarios se están ingresando en gran cantidad dentro de ese departamento para poder controlar. Pero la humareda es intensa como pueden observar compañeros. Bueno Raúl, ese departamento está ahí en la planta alta de ese local comercial muy conocido. Hay que decirlo Juan también. Creo que hay posibilidad de conversar con uno de los bomberos Raúl allí. Yo sé que el trabajo es bastante complicado para ustedes también. Para que no comente de trabajos preventivos que se están haciendo. Bueno, en este momento ya pudimos contener. Son habitaciones o depósitos. Ya está contenido en este momento la humareda por la cantidad de material dentro del lugar. Estamos esperando más que baje de temperatura y para poder seguir trabajando en forma controlada y que no haya peligro para el personal. ¿Afectó esta juguetería? En la parte frontal. En la parte trasera tiene todavía materiales dentro. En este caso fue un departamento el que se consumió o no se sabe bien si es un departamento. La parte superior no está afectado, solo la parte inferior está afectado. ¿Van a ubicarlo en qué parte mismo se encuentra el lugar sin estado? La parte frontal de la juguetería, la parte trasera. Esa parte. ¿Qué habría ocasionado, se sabe todavía? Se desconoce. ¿Van a seguir trabajando entonces? Continuamos. ¿La parte de enfriamiento ahora toca? No, no. En este momento estamos conteniendo. Vamos a tratar de eliminar temperaturas y gases para poder hacer la liquidación. Capitán Luis Aldívar, entonces, del Cuerpo de Bomberos del Mercado Número 4, quien nos brindó detalles acerca de este procedimiento. Y fíjense la cantidad de personas quienes ingresan a esta juguetería para poder sacar. Y no son personas que están trabajando acá, sino que personas que quieren ayudar y para poder salvar todo lo que hay dentro de este local enorme. Tiene muchísima mercadería todavía adentro y todos están ingresando para poder salvar, compañeros. Sí, Raúl, aclarando también. Entonces, es el mismo depósito, la parte posterior de esa juguetería. No hablamos de un departamento, sino más bien un sector donde se almacenan más cantidad de juguetes. Estamos hablando de elementos altamente inflamables, porque la mayoría son juguetes de plástico también, Raúl. Es lo que dijo el Capitán Saldívar, pero no supo especificar también si se trataba. No pudieron ver con exactitud si era un departamento o un depósito. Es lo que estaba mencionando el Capitán Saldívar. Aquí por este pasillo que van a ver en imágenes, allí por este pasillo se ingresa y se va directo al local donde se encuentra, en este caso, alta temperatura todavía. Ya no hay fuego, pero sí hay una alta temperatura y tiene que eliminar eso para poder contener por completo este incendio que habría ocurrido hace 20 a 30 minutos aproximadamente. Exactamente. Raúl, se está haciendo un rápido desalojo en la zona. Toda la gente que llega ahí para ayudar a resguardar un poco las mercaderías. ¿El tráfico está cortado en este momento? Sí, está totalmente cortado aquí en la avenida Eusebio Ayala como para ingresar al Mercado 4. También del otro lado hay un tránsito muy lento porque muchos se quedan a mirar qué es lo que está pasando y por eso el tránsito se vuelve un poco lento. Pero sí para el ingreso hacia la zona del Mercado 4 está totalmente cortado. Así que a los que están viniendo por esta zona, tratar de evitar y buscar caminos alternativos para poder seguir su trayecto. Y fíjense cómo muchas personas están lagrimeando incluso, no porque estén llorando por alguna pérdida, sino que por el humo que causa eso, a pesar de que estén utilizando tapabocas. Es muy fuerte la humareda, se siente en este ambiente y más aún ellos que ingresan dentro del establecimiento para poder recuperar lo que se pueda. Y de esta manera están sacando muchísimas personas trabajando fácilmente, 20 a 30 personas están colaborando para poder sacar todo esto que ustedes están observando en imágenes, compañeros. Sí, señor. Vemos mucho plástico, muchos elementos inflamables. Suponemos que la energía eléctrica ya se cortó en ese sector afectado también, Raúl, porque eso representa evidentemente también un riesgo, un peligro. Y los bomberos que siguen también haciendo su trabajo, mientras decenas de voluntarios están retirando mercaderías de todo tipo, plásticos principalmente, que forman parte de este muy conocido y concurrido centro comercial que se encuentra sobre la avenida Eusebio de Yala, a 200 metros aproximadamente de General Aquino. Sería Eusebio de Yala casi General Brugués, según estoy ubicando, Raúl. Exactamente. Y ahora nuevamente la humareda sale porque están atacando los bomberos voluntarios y es intensa la humareda en estos momentos. Están ingresando de manera rápida y continua, poniéndose un poco la remera para tratar de cubrirse y de esta manera están sacando todo lo que pueden. Acá vamos a mostrar la pila de mercaderías ya con Mario Saldívar que están sacando. ¿Usted es dueño del...? No, no. ¿Están ayudando nada más? Sí. ¿Todos los que están acá, trabajan acá o solo están ayudando? Están ayudando nomás, ayudando. ¿Alguno trabajan ahí? ¿Alguno? Sí, señor. ¿La gente sabe ver y está ayudando? Sí, señor. ¿Hay resguardo policial también por la mercadería, Raúl? Sí, hay agente de la Policía Nacional, pero del otro lado. Aquí yo creo que muchas personas están más con ánimos de ayudar que otra cosa, Silvio, y es por eso que vemos esta cantidad que están sacando y lo ponen, lo depositan directamente en la calle. Allá podemos mostrar con Mario los uniformados que se encuentran acá, porque en Dofaltayán hay algún adivinado ahí, por eso están custodiando. Suele darse también casos de rapiñaje en este tipo de incidentes. Ojalá sea la excepción esta vez. Y este incendio comenzaba hace cerca de media hora en este comercio, todavía en determinado si es un depósito o si se trata de un departamento, pero aparentemente no controlado todavía, a juzgar por la gran cantidad de humo que sigue saliendo. Fíjate el desalujo rápido que están haciendo de este comercio, de esta juguetería, Raúl. Acá vamos a observar, compañeros, como uno de los bomberos voluntarios está tratando de echar una de las ventanas para poder ingresar por allí y atacar también. Y se ve que es un departamento y por allí va a ingresar para poder también controlar este incendio. Gran cantidad de humo que se siente todavía aquí en este ambiente. Nosotros aquí estamos en la parte delantera misma de este incendio para que los televidentes puedan tener la imagen de lo que está pasando ahora mismo. Esto es, reiteramos, sobre la avenida Eusebio, allá en la calle General Aquino, donde nos estamos encontrando ahora mismo. Y las personas van ingresando allá en el fondo mismo del depósito. No pueden llegar porque hay mucho humo, justamente. Y están rescatando todo lo que hay acá enfrente. Ya prácticamente vaciaron este depósito, este local de una juguetería. Y ahora siguen, siguen todavía con los trabajos los bomberos voluntarios también que quieren ingresar, pero aún no pueden porque hay muchísimo humo que está saliendo en gran cantidad. Y este es el panorama que se está viviendo a estas horas de la tarde aquí en Inmediaciones del Mercado 4, compañeros. Un solo carro de bomberos que está apostado bajo el viaducto de Eusebio y General Santos, el que vemos operando, Raúl, o están pidiendo refuerzos. Están pidiendo refuerzos. Hasta ahora ya hay cuatro unidades de bomberos voluntarios quienes están llegando para poder atacar con todo este siniestro y poder controlar. Llamas ya no hay, pero sí hay una alta temperatura dentro del lugar donde se originó este incendio. Y es por eso de que el humo está saliendo cada vez que están derramando agua. Ese es el efecto que está generando cada vez que están atacando. Y por lo que vemos también todavía hay energía eléctrica aquí en este lugar, porque ahí podemos observar que hay una luz todavía en ese sector. O de repente puede ser también alguna luz con otra energía. Y es por eso que se prende todavía. Pero por lo que vemos en toda la cuadra también ya no hay energía eléctrica. Por lo que presumo que será de otra energía esa, Silvio. Así mismo. Bueno, estamos viendo también ahí que otras compañías de bomberos están sumando a esta tarea, además de los bomberos a su misión. También se suma la primera compañía de los bomberos amarillos. Y sí, son dos salones grandes, Juan. Sí, aparentemente un doble salón que tiene un fondo. Sí, estaría en riesgo en cuanto a la cantidad de mercaderos. Allá justamente una persona quiso llevarse una bicicleta y ya un señor le ataca. Le estamos viendo allá. Allá justamente quiso llevarse allá en el fondo. Ahí vemos. Y le atacó un señor. Le salió al paso. Quiso llevar la bicicleta y le salió al paso. Sí, no, es que siempre se dan lastimosamente... Y está también la policía ya custodiando. Gente que aprovecha la generación ajena para... Están desalojando un segundo local comercial por una cuestión de precauciones. Sí. Bueno, en el local que está al lado también ya están empezando a sacar todo lo que pueden inmudar en otro sector porque aún no se controló y están empezando a evacuar el local que está al lado. El primero ya está prácticamente vaciado y ahora están arrancando con el segundo porque hay todavía una cierta incertidumbre de que no se controla este incendio y es por eso que están evacuando el segundo local comercial. El primero de esta manera ya lo hicieron de manera muy rápida y con ayuda no solamente de los trabajadores del lugar sino que vecinos de la zona y también algunas personas que pasaban por acá se quedaron a mirar y ayudar también. Esto demuestra también la gran solidaridad de los paraguayos que siempre están disponibles a la hora de ayudar y en este caso a salvar cosas de valor de esta juguetería, compañeros. Sí, señor. Y vemos que es incesante la entrada y salida de las personas allí sacando todo tipo de juguetes, Juan, de todos los tamaños, de todas las características, principalmente de plásticos, de lona, que acostumbran ellos a exhibir incluso ahí sobre la acera de la avenida Auxibet, ya las famosas piletas también, los inflables. Sí, aparentemente ya están al depósito de este local comercial y fíjate, sirvió la protección especial que utilizan los bomberos para combatir este incendio. Ya con oxígeno, con balón de oxígeno porque se entiende que estamos hablando de humo altamente tóxico también, y esta gente que igualmente arriesga incluso su integridad para rescatar las mercaderías que se encuentran en el interior. No siempre este tipo de comercios cuentan con cobertura de seguros, por ejemplo, hay que decirlo también. Entonces de allí la desesperación suponemos de los propietarios, de los comerciantes, por salvar sus mercaderías. Y siempre, Silvio, estas jugueterías de Ciudad Nueva están repletas de mercaderías, con exhibiciones ahí a toda hora, así que imaginamos que es un gran trabajo desalojar rápidamente este comercio. Desmontaron ya todos esos dos salones. Y ahora están sacando el depósito de las mercaderías. Hay que ver la cantidad ahí de cajas de cartón que todavía restan por sacar de ese sector. Como dice Raúl, ya no se ve fuego, pero sí, por momentos, mucho humo tóxico, Raúl. Exactamente. Y acá estamos nosotros enfrente mismo del local. Estamos ingresando para ver ya con mayor precisión lo que están sacando de uno de los depósitos también. Y algunas personas ya están juntando lo que quedaba en el piso. Y acá, en este pasillo, vamos a mostrar con Mario Saldívar cómo está saliendo el humo todavía en este pasillo. Y hay algunas cajas todavía, como se puede observar, compañeros, aquí dentro de este depósito. Y sí, el trabajo arduo. ¿Ustedes son de...? Para ayudarnos, man. Para ayudarnos, man. ¿De la zona? De la zona acá del mercado. ¿Rápidamente actuaron? Sí, por suerte. ¿Ayudar en la cocina? Exactamente. Muchas gracias. Dale, gracias. Están ayudando acá, zona del mercado. Vinieron a ayudar nada más. Nos decía uno de los que están acá presentes. Le vemos también al señor. Señor, vos estabas pasando por aquí y te quedaste a ayudar. Sí, me quedé a ayudar un rato. Estaba viniendo a tu trabajo. De mi trabajo. Y ahora quiste esto y empezaste a ayudar. Sí. Con la mochila y todo, le vemos al señor Silvio y Juan, que estaba pasando por la zona y él se quedó para ayudar. Se necesitan varias manos para sacar la gran cantidad de mercadería de ese sitio, mientras los bomberos hacen lo suyo, tratar de controlar, evitar que el fuego gane otros establecimientos. Ahí hacia el lado derecho vemos una casa de apuestas que funciona y al lado izquierdo otra juguetería, Juan. Perdón, Raúl. Sí. Exactamente. Una juguetería también la que estaba al lado. Ahora totalmente vacío ya este local de juguetería. Vaciaron rápidamente. Y vamos a mostrar el panorama del otro lado, cómo quedaron en la ruta, en medio de la avenida Eusebio Ayala, todos los juguetes y cómo ya los que estaban trabajando se muestran satisfechos por este gran laburo que hicieron para poder sacar todo esto. Porque no solamente fueron, reiteramos esto y es muy importante, no solamente fueron personales de esta juguetería, sino que también personas que estaban pasando por aquí, salieron del trabajo, vieron la necesidad de ayudar y se quedaron. Otros de locales que estaban al lado llegaron hasta aquí para poder también ayudar y sacar todas estas mercaderías que ustedes ven en pleno Eusebio Ayala. Y de esta manera algunos ya estaban en este caso descansando, otros siguen tosiendo porque hay mucho humo tóxico todavía en este ambiente. Y recordemos que se expusieron de una manera terrible porque ellos ingresaron dentro del depósito cuando había mayor cantidad de humo todavía. Exactamente, podemos hablar en este momento de un cierre de calles sobre la avenida Eusebio Ayala, carril de ingreso a Asunción, desde Mayor Bullo hasta la zona de General Aquino. Así que mucha atención a la gente que se acerca o que va a circular por estas calles del barrio Ciudad Nueva. Están intensos los trabajos para extinguir el fuego y por otro lado por un tiempo va a estar también bloqueada la avenida Eusebio Ayala, teniendo en cuenta la gran cantidad de mercaderías que tenemos ahí. Compañeros, nos piden que nos retiramos un poquitito porque el humo que está saliendo es muy tóxico. Nos recomiendan acá los bomberos voluntarios, así que nos vamos a alejar un poquito con nuestro compañero Mario Saldívar para que puedan hacer su trabajo y una vez que esté todo controlado nuevamente, que haya menos humo. Vamos a estar volviendo un poquito otra vez en la zona por el momento. Vamos a tratar de alejarnos un poquitito de este lugar, nada más que por la recomendación de los bomberos voluntarios que le está dando también indicaciones a las personas que estuvieron trabajando. Les consulta si de repente no necesitan otra atención médica para impedir de que pase a mayores esta inhalación de humo tóxico que está saliendo en gran cantidad todavía. Eso es lo que no se puede todavía sacar de circulación el humo. Está todavía en el ambiente, compañeros. Sí, señor. Bueno, que siguen también retirándose algunos voluntarios, algunos bomberos. Luego de ese trabajo bastante intenso ahí al interior, seguramente vamos a ingresar un poco más tarde, una vez que se visipe esa humareda. ¿No se reportan personas lesionadas? Entonces, Raúl, para cerrar este primer contacto. No, no, ninguna persona lesionada, por suerte, no se reportó. Tampoco hay personas que inhalaron humo y que se sintieron mal. Sí, de repente algunos tuvieron tos, pero hasta ahí. Este es el panorama. Ahora ya la tranquilidad en este sector porque las personas ya sacaron todo lo que había en el local, en este caso en este depósito de juguetes. Ahora aparentemente llegaron las personas dueñas de este local y están queriendo ingresar, pero los bomberos voluntarios le recomiendan nuevamente que se retiren hasta que termine el trabajo. Así mismo, estamos viendo ahí que hay recomendaciones especiales para tener cuidado por parte de los bomberos. Raúl, gracias. Enseguida volvemos contigo. Por último, para cerrar, compañeros, vemos también exactos a los bomberos quienes ingresaron para hacer el combate a esta llama, a este incendio, y ahora se están reponiendo nuevamente como para poder ingresar y terminar de una vez por todas este trabajo, compañeros. Sí, señor. Hasta un próximo contacto. Raúl Ugarín, zona de la avenida Ucibe, ya las inmediaciones del populoso mercado municipal número 4. Sector Ciudad Nueva. Así mismo. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora del fallo de la justicia hoy con respecto a Bruno Marabel y también con respecto a Araceli Sosa. Porque hoy, muy emocionada por el fallo del tribunal, Araceli aseguró que tras ser absuelta en el juicio oral buscará empezar de nuevo. Apeló a que la ciudadanía y los medios no rompan con la presunción de inocencia. La joven relató que al ser involucrada al caso del quíntuplo homicidio, la gente la trató de lo peor, pero valoró que se haya hecho justicia. Efectivamente, hay que decir que el tribunal de sentencia de manera unánime decidió absolver a esta joven madre por los tres tipos penales que había acusado el Ministerio Público. Recordamos también que Araceli Sosa Báez estuvo recluida cinco meses y 24 días en la cárcel de mujeres hasta que finalmente obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Pero la Fiscalía, hay que decir también, Juan, que solicitó una condena de cuatro años para Araceli Sosa, sostuvo su acusación en este juicio oral y público por los hechos punibles, supuestos hechos punibles en este caso de frustración de la persecución penal, de reducción y de omisión de dar aviso de un hecho punible. Sin embargo, el tribunal fue categórico al decir que el Ministerio Público no aportó ninguna prueba que pueda sostener su acusación y de manera unánime. Ni siquiera le decían por el principio de la duda razonable, sino que por la absoluta orfandad probatoria. Exactamente. Y recordemos, Silvio, que en un primer momento se le había acusado de ser cómplice de este quíntuple crimen. Mucho tiempo estuvo presa de manera injusta a Araceli Sosa, quien dijo que va a rehacer su vida y de la mejor forma buscando un poco trabajo en primer lugar. Incluso sus padres estaban manifestando que no podían conseguir trabajo. Efectivamente. La conducta típica que cantiga la norma es omitir dar aviso de un hecho punible. Descrito como tal en nuestro código de fondo con un detalle específico que dice, habiendo tenido conocimiento del proyecto o de la ejecución del mismo, esto es fundamental. No está probado que Araceli Sosa Díaz tuviera conocimiento de que Bruno Javier Marabel Ramírez Ramírez llevaría adelante un crimen tan atroz como para evitar la ejecución del mismo. La ley requiere para su configuración ese conocimiento. El Ministerio Público no ha presentado pruebas que lo acrediten, razón por la cual el voto unánime, esta magistratura ratifica que debe absolverse a la acusada por el hecho punible de omisión que da aviso de un hecho punible. Con relación a la frustración de la persecución y ejecución penal, la ciudadana María Araceli Sosa Díaz no ha obstruido o evitado que Bruno Javier Marabel Ramírez sea investigado. Como ya se mencionó en los párrafos anteriores, de las mismas declaraciones del comisario Sergio Isfran, Alba Rosalina Armoa y Marcelo Sosa, ya mencionadas, además de las documentales, se deduce que el Ministerio Público no ha demostrado el hecho punible de acusado. Ninguna conducta desplegada por la acusada puede interpretarse en el sentido de pretender entorpecer un proceso penal o evitar la aplicación de la ley en el caso aburrido. El delito acusado es el resultado y no se ha demostrado que la conducta de María Araceli Sosa Díaz haya entorpecido el proceso por lo que debe ser absuelta, también por el que he hecho punible de acusado. La siguiente reducción pasó a que se hizo un tercer delito atribuido a María Araceli Sosa Díaz. Debía haber tenido conocimiento pleno de que la acusa ofrecida en venta, como los celulares y la heladera, eran producto de una conducta ilícita anterior. La norma menciona, igualmente, que para consumarse el delito, el actor debe haber logrado el traspaso de la acusa. En el presente de juiciamiento, María Araceli Sosa no intervino la compresión del traspaso de la heladera. En estas condiciones, este miembro, en estas condiciones, este tribunal, en mayoría, en forma unánime, tiene la certeza positiva de que María Araceli Sosa Díaz no tuvo conocimiento de los objetos ofrecidos por Bruno Javier Marabel Ramírez, que tenía una procedencia, tampoco es una procedencia ilícita, por la que la conducta de las mismas no reúne los elementos del juicio penal, correspondiendo, en consecuencia, su absolución. Reiteramos que la acusación, en principio, fue presentada por la agente fiscal Esmilda Álvarez y sostenida en este juicio oral y público por su colega Estela Mariscano, quien, repito, pidió cuatro años de condena para ella. Sin embargo, ustedes escucharon las declaraciones bastante contundentes de las tres integrantes del tribunal. Le habían dado una opción de acortar un poco el proceso. Sí, 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 como se había sometido aquella vez Alba Armoa, que sí aceptó los tres tipos penales, repito, omisión de dar aviso de un hecho punible, frustración de la persecución penal y reducción. Y Alba Armoa terminó aceptando una condena de dos años, pero cuando eso recuerdo que Araceli Sosa dijo, no, yo no voy a aceptar algo que no cometí, ningún hecho que no haya cometido y me voy a someter a un tribunal de sentencia, que fue lo que hizo durante 33 días que duró este enjuiciamiento público. Y confiaba en su absolución. Confiaba en su absolución y se nota también que el tribunal siguió muy de cerca, de manera bastante puntillosa, el proceso. Porque coincidimos también que fue un juicio bastante largo, donde se han producido todo tipo de pruebas periciales, documentales, testimoniales, en fin, el cruce de llamadas que hizo también el perito del Ministerio Público, que fue fundamental para la condena, en este caso para Bruno Marabel, no así, con relación a Araceli Sosa. Así mismo, y con un caso tan sonado como este, Silvio, se requería efectivamente a un tribunal que esté a la altura con ese tipo de análisis tan minucioso y tan puntilloso acerca de este caso. Efectivamente, no obstante, la fiscal dijo hoy que, por supuesto, respeta la decisión del tribunal de sentencia y que el Ministerio Público, una vez que tenga a mano la copia íntegra del fallo que se va a dar el lunes próximo, va a analizar si apela o no. Porque hay que decir también de que, una vez firme esta sentencia, Araceli Sosa, en caso de ratificarse su absolución, su inocencia plena, ella tiene derecho a accionar contra las agentes fiscales, el Ministerio Público como institución y subsidiariamente contra el Estado paraguayo, por todo el tiempo de privación de libertad y por haber sido sometido a un proceso penal y con todas las derivaciones que tuvo el caso. Exactamente, tiene esa posibilidad de accionar a nivel judicial después de esta absolución, pero se va a enfocar primero en rehacer su vida y en recuperar su felicidad, decía Araceli más temprano. ¿Escuchamos lo que decía la fiscal? Adelante. Por supuesto que están los discos, nosotros son discos muy pesados, que obran en informes, obviamente se refiere en la totalidad de los hechos que fueron totalmente probados y justamente no fueron exhibidos simple y llanamente por una cuestión de que nosotros al revisar lo consideramos ya inconducente en cuanto a ningún hecho, o sea que no iban a conllevar a ninguna prueba, más de lo que ya teníamos. ¿En el caso de Marabel si están satisfechos, doctora, por el desempeño? Bueno, y ustedes ya lo están viendo, se trabajó, se probó paso a paso, minuto a minuto, con pruebas de todo tipo, científicas, a través de celulares, de videos, y el mismo empeño lo hemos hecho también en cuanto a las otras personas acusadas, eso se probó durante los seis meses, en ese sentido dimos el sobreseguimiento para la otra persona, hubo una admisión de hechos de parte de la otra persona que convivió con Bruno Marabel todo ese tiempo en la casa, no hubo ninguna diferencia en cuanto a la actitud y todo el tiempo que estuvieron juntos con respecto a la otra persona que sí admitió los hechos y fue condenada justamente por misión de dar aviso de hechos punibles, estuvieron en la casa al mismo tiempo, la misma cantidad de días, en las mismas circunstancias, y bueno, definitivamente es una postura asumida por el Ministerio Público en la acusación y vamos a ver que procesalmente sí recurrimos a esta resolución, pero respetando por supuesto la decisión del tribunal en todo sentido. Lo de Araceli, ¿cómo puede interpretar la fiscalía lo de Araceli? Es lo que acabamos de decir, vamos a analizar para ver si podemos apelar la resolución de acuerdo a las explicaciones de la sentencia. ¿Pero confía en que hay argumentos como para llevarlo a detrás? Nosotros sostenemos eso, no está en nuestro ánimo de ninguna manera estar llevando a una persona a acusarla sin pruebas, o sea que eso es absolutamente absurdo. Doctora, la falta de pruebas también en cuanto a la acusación por feminicidio, ¿no se pudo demostrar eso según el tribunal? Bueno, eso es una apreciación que generalmente no tiene incidencia en lo que respecta al resultado mismo, por lo tanto voy a omitir consideraciones sobre ese hecho. ¿Solamente va a apelar con relación a Araceli? Es obvio, la pena que obtuvimos con relación a Bruno Marabel es la más elevada que se puede en nuestro sistema penal, definitivamente en nuestro sistema penal tenemos un límite de 30 años, en lo que respecta al homicidio y a cualquier otro tipo de delitos y las medidas de seguridad son las que suman y nos dan los 40 años, o sea que más de eso no se pudo haber obtenido de ninguna manera. Buenas, Milda Álvarez. Es la segunda vez que la justicia paraguaya aplica una pena de 40 años, la primera fue con Adolfo Trote. Adolfo Trote es condenado por feminicidio en su momento. Bueno, también, por supuesto, conversamos con Araceli Sosa, quien, aliviada, dijo que se iba a reencontrar prácticamente con su familia, con su hija menor de edad, que iría incluso hasta acá a CUPÉ. Exactamente, quedó con muchas deudas y sin trabajo en este momento. Escuchamos lo que decía. La justicia tarda, pero cuando de verdad somos inocentes, tenemos que llegar hasta la última instancia y llegar a esto, que gracias a Dios hay... Bueno, lastimosamente no tenía que llegar a juicio oral, pero yo les dije a mi mamá y a mi papá que iba a continuar hasta la última instancia. ¿Funcionaron el trabajo de la justicia? Ellos ya van a saber ya después qué. ¿Cómo van a quedar tus siete meses que estuviste vos en prisión? ¿Vas a recurrir a algún tipo de demanda, de recercimiento? Lo único que quiero es empezar de nuevo, que me dejen en paz y también pedirle a la gente, siempre, especialmente a los periodistas, que no rompan más la presunción de inocencia de las personas, que siempre hay que respetar eso. Y es gracias a la prensa también, en un momento dado, la gente me trató como lo peor, pero yo no soy una persona rencorosa, quiero ser feliz, agarrarle a mi hija ahora mismo y irme a Cacupé, que era la promesa que tenía, eso es lo único. ¿Han dicho que la fiscalía intentó coccionarte para que te quedes culpable? En un momento vamos a hablar todo eso, yo necesito ver a mi hija, eso es lo más importante para mí ahora mismo. Que por favor respeten que yo necesito estar con mi hija y que me está esperando ansiosa también en casa. Perdiste, muchas gracias mi cumpleaños. Perdí todo, pero quiero rehacer mi vida, que la ciudadanía me vuelva a dar una oportunidad, poder trabajar, mantener a mi hija, ayudarle a mis padres que perdió el trabajo también. Y él, sí, no esperaba muchas deudas, pero la justicia sí existe y no pierdan la fe cuando una persona sabe que es inocente y que vayan hasta el último, eso es lo único que pasa, no sé, no sé. Esta es nuestra fe acá, más adelante vamos a hablar seguramente, pero esta es nuestra fe y esta siempre nos mantuvo de pie como padre y madre al lado de nuestros hijos y siempre dijimos que nuestros hijos son inocentes y hasta hoy demostramos eso, ante el presidente y ante la ciudadanía, muchas gracias. Bueno, la madre también de Araceli Sosa y se refería a nuestro hijo porque el hermano de Araceli también en principio fue involucrado, digamos, en esta trama criminal, no obstante logró él ser sobreseguido antes de que se eleve la causa a juicio oral y público. Y los padres que hicieron un acompañamiento desde el primer día en este juicio oral y público. El que sí fue condenado a la pena máxima fue Bruno Javier Marabel. En principio se mostró, digamos, prácticamente con la mirada atenta hacia el tribunal porque fue una lectura bastante extensa y minuciosa también que hizo el tribunal de sentencia respecto a la acusación fiscal, los hechos alegados por las partes, lo que se pudo probar según el tribunal de sentencia. Y por momentos luego ya fue desmoronándose, digamos, Bruno Marabel. 30 años de pena privativa de libertad más otros 10 medidas de seguridad por el homicidio de todos los componentes de la familia. Y bastante crudo lo que decía el tribunal de sentencia acerca de la forma en que perdieron la vida a las víctimas por el estado de putrefacción no se pudo determinar en una primera instancia, pero se concluyó que fallecieron a raíz de varias heridas de armas blancas y también de asfixia. Efectivamente, en el caso de la ex esposa, digamos, aparentemente fue acuchillada en varias partes del cuerpo. Los hijos menores de edad asfixiados lastimosamente también. En el caso de la suegra, ella recibió golpes de martillo, tanto en la parte, digamos, que se usa justamente para golpear un clavo. Un martillo de madera. Sí, como también la otra parte. Por eso también que tenía heridas cortantes. Y eso fue en la madrugada del 29 de septiembre. Y a partir de allí es donde los allegados a Bruno Marabel empiezan a notar ciertos cambios en su conducta y la insistencia de él para comprar cemento, arena, materiales de construcción para supuestamente hacer una obra dentro de esta casa. Efectivamente. Y en el caso del suegro, que fue el último en ser asesinado y sepultado prácticamente en un pasillo ahí en el sector de acceso a la hoy denominada Casa del Horror. Compartimos las manifestaciones de las integrantes del Tribunal de Sentencia respecto a la condena de 40 años de cárcel para Bruno Marabel. Estando presente ante el primer bien jurídico consagrado y protegido, no solo por la Constitución Nacional, sino por los tratados y acuerdos internacionales, lo cual lo constituye el derecho a la vida, a la integridad física y libertad. El condenado Bruno Javier Marabel Ramírez, además de haber cometido el terrible crimen de cinco personas, ha dirigido su conducta buscando impunidad, dándose a la fuga de los efectivos policiales que hasta tuvieron que disparar sus armas de fuego, alteándolo. La peligrosidad de este tipo de personas que se manejan como personas normales en la sociedad, cuya peligrosidad hace temer nuevos hechos, por lo que se hace necesario una reacción preventiva, cuya peligrosidad hace temer que él mismo podría cometer otros hechos disponibles de igual manera. La pena impuesta no debe confundirse con las medidas de seguridad. La primera es la impuesta por el grado de participación de Bruno Javier Marabel, también es el hecho disponible de homicidio doloroso demostrado, y la segunda la impuesta por el tribunal, y es la de diez años en referencia a la protección y seguridad de la sociedad. Se ha declarado y no demostrado la existencia de los hechos disponibles de frustración, de la persecución e inscripción penal, la omisión de dar aviso y reducción previsto y penado a los artículos primero y segundo, numeral 1 y 199, cito primero. También ya se ha dicho que se asuelve a la ciudadana María Araceli Sosa Díaz, sin apodo ni sobrenombre, tenemos los datos personales acá. Se ha declarado, demostrada, la existencia del hecho disponible de homicidio doloso, previsto y penado en el artículo 105, inciso primero y segundo, numeral 3, 4 y 6 del Podio Penal, en concurracia con el 29, inciso primero del mismo cuerpo legal. Se ha declarado y no demostrado el juicio del hecho disponible de feminicidio por parte del ciudadano Bruno Javier Maravill Ramírez. Se calificó la conducta descrita en el 105 de Bruno Javier Maravill Ramírez, descrita en los artículos 105, inciso primero, segundo, numeral 3, 4 y 6 del Podio Penal, en concurrencia con el 29, inciso primero del mismo cuerpo legal. Se condena a Bruno Javier Maravill Ramírez, con cédula de identidad 5 millones 29 mil 714, apodado Cangri, nacido en fecha 4 de marzo de 1999 en la ciudad de Itahua, domiciliado en las calles, independencia nacional, casi boquerón de la ciudad de Ita, barrio Cerro Corá, hijo del señor Bruno Maravill y de la señora Catalina Ramírez, a la pena privativa de libertad de 30 años. Se dispone la reclusión en un establecimiento de seguridad al condenado Bruno Javier Maravill Ramírez por el plazo de 10 años, computado a partir del cumplimiento de su condena por aplicación de lo dispuesto en el artículo 75, inciso tercero del Código Penal, cuya reglamentación será establecida por el juzgado de ejecución. Bueno, 21 años tiene Bruno Maravill y fue condenado a 40 años de encierro. O sea, estaría compulgando la pena a los 61 años. Efectivamente. Bueno, tenemos un contacto directo con Alexis Amarilla. Él está en el hospital de trauma porque suman y siguen los casos, Silvio, de omisión de auxilio en casos de accidentes. Efectivamente, venimos reportando permanentemente, sumosamente también hay que decirlo, ese tipo de episodios. Y el compañero tiene los detalles. Adelante, Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvio? El gusto de saludarte. Abrazo también para Juan y la querida audiencia. Exactamente, estas imágenes del circuito cerrado van a graficar un poco lo que vamos a contar el día de hoy. Una tremenda imagen, en verdad, de Héctor Echeverría, un hombre que fue atropellado en el kilómetro 20 de Capiatá, ya hace más de dos semanas. Este hecho se produjo en ese sector. Sin embargo, el autor del hecho, un joven, aparentemente no quiere hacerse responsable del tratamiento de esta persona que está aquí en el hospital de traumas, ya en coma. Y hace 13 días que había ingresado en coma. Y, bueno, la familia está muy preocupada. Piden la intervención de la justicia, el Ministerio Público, para que esta persona pueda hacerse cargo del tratamiento de este joven que se debate entre la vida y la muerte. Está con nosotros Julio Echeverría. Don Julio, comentanos un poco la situación de tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que te enteraste? Bueno, esto sucedió hace como dos semanas, 13 días, ¿verdad? En el kilómetro 20 de la Ruta 1. Una tardecita, un sábado. Y nosotros nos enteramos recién el domingo siguiente, a la tarde yo me enteré. Y ese día yo estoy aquí. Yo no sé cómo pasó. Yo no vi, no puedo acelerar cómo fue. Pero lo concierto es que mi hijo está acá, a ti, entre la vida y la muerte. En coma está ahí, arriba, hace 13 días. Ya le quitaron ya el sedante, pero no despierta. Sí, no despierta. Hoy le tuvieron que acelerar la tráquea para que pueda respirar por sí, mi hora. Y la situación es difícil. En serio. Héctor, don Julio, perdón. Me decía usted que incluso estuvieron en contacto primeramente con la familia, todo bien, y ahora viene un votado exénegue. El lunes, ese dos días, vino la señora aquí a contactarme que ella llevó una solución. Y yo le planteé que pusieran, si tenían la plata, 50 millones de guaraníes en un banco por ahí para la compra de los medicamentos, ¿verdad? Porque yo oí en un noticiero que el director de este nozocomio dijo que hubo un traumado hasta 60 millones de guaraníes. Yo me baseo un poco a esa suma, ¿verdad? Pero la señora no quiso saber nada, no, porque tu hijo estaba borracho, se lanzó debajo del coche de mi hijo y lo que pasó, lo que pasó. No es así. Hay un circuito cerrado que dice lo contrario. Y según yo sé que el muchacho ya estaba jugando carrera. Sí, estaba jugando carrera. Y ahí le invitó a mi hijo. ¿Y este Martínez Miranda sería el supuesto doctor? ¿Alguna vez él habló con usted? Nunca, nunca. El muchacho nunca habló conmigo. Yo no sé si habló con la mamá de mi hijo. Pero sí hablé con la señora. Vino y puso un garantía en una farmacia que se llamaba, no sé cómo, no quiero decir el nombre. Y traía los medicamentos. Y el último tiempo, como los medicamentos eran un poco más caros, desatorizó varios medicamentos que bien podría a mi hijo fallecer por no poner esos medicamentos, ¿verdad? Y aquí tengo una receta que me dio esta mañana el doctor. Estos son los medicamentos que ella desatorizó a las farmacias que me diéramos. Yo sé que es un poco caro, ¿verdad? Pero ella debería responsabilizarse por esto. Doña Loiri, ella responsabilizaba el compromiso de la medicamentos. De hecho, la medicamentos, de hecho, la medicamentos, de hecho, la medicamentos, de hecho, la medicamentos, de hecho, de que las cristianas siempre me ayudan a la persona. De hecho, la medicamentos, de hecho, no se puede hacer personas falsas. Es lo que no se falta en el mundo. Ella responsabilizaba, de que le apreciaba, de que yo he autorizado, de que yo no puedo hacer la seguridad de la gente o sobrevivíamos. Y aquí tiene falta de que no haya medicamentos. ¡Buenos días! Ella no me va a ver como la cara y todo eso hace que no me pide pasarlo. Pero no me pide que no haya personas mayores de lema. Y aquí tenemos que hablar después de que ella le a la denen. ¿Buenos días? ¿Las preguntas? responsabilizar la membre hasta yo voy a la poja la será y vengan incluso hay una denuncia en el ministerio público hay una denuncia la señora quiere hablar de acuerdo y también se declara insolvente según ellos eso no es mi problema lo que yo quiero es que compren los medicamentos alguna vez nos vayamos caminando a mi casa si le escucho compañeros si, como es que se llama el hijo accidentado y quiere decir que de acuerdo a lo que estoy escuchando que hace varias horas está sin recibir una de las tantas medicaciones que requiere verdad efectivamente Héctor Echeverría es la víctima, está hace 13 días intubado incluso ya en coma me decía don Julio su hijo está muy grave y requiere de forma urgente de estos medicamentos que él acaba de mostrar por supuesto para seguir luchando por su vida está en una situación muy pero muy crítica son horas cruciales en verdad y que bueno lastimosamente la familia Miranda nos está responsabilizando por proveer estos medicamentos que era el acuerdo inicial con la que habían llegado ellos para justamente de alguna manera paliar esta situación tremenda esta imprudencia que casi termina con la vida de Héctor que en estos momentos se está debatiendo entre la vida y la muerte por supuesto hay una denuncia en el ministerio público el fiscal es Víctor Villaverde se espera de que avancen las investigaciones y se también de alguna manera la justicia ponga mano dura para que esta familia pueda responsabilizarse por este tremendo accionar y el responsable está libre efectivamente efectivamente el responsable está libre con medidas pero la madre la señora Miranda es la que estaba continuando de alguna manera la negociación con ellos para llegar a un acuerdo puso incluso a disposición una farmacia pero como bien decía don Julio cuando aumentaron un poquito los costos de los medicamentos ese trato terminó y ahora están ellos a la deriva a su suerte aquí en la zona del hospital de traumas bueno terrible realmente esta noticia ahí desde la zona del hospital de traumas cual la que reacciona la familia responsable y ayude por lo menos al tratamiento del paciente Alexis muchas gracias un abrazo hasta luego 17 con 54 minutos la virgen de Cacupé se traslada a la capital Juan exactamente como muy pocos pronósticos acertaron finalmente se concreta este traslado esta procesión de parte de la virgen para acercarse a los fieles efectivamente una marcha digamos una concentración primero en la zona de la costa de la asunción y luego la llegada cerca de las 20 horas de hoy en el santuario de María Auxiliadora digo bien allí está la compañera Alejandra Pereira Alejandra ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué tal Silvio? un saludo también para Juan y para todos los televidentes y como bien sabemos este año vamos a vivir de forma distinta la celebración de nuestra querida virgen de Cacupé que por primera vez su imagen llega aquí hasta la parroquia María Auxiliadora vamos a mostrar todos los preparativos ya que se tienen para su llegada ya estaba diciendo el horario aproximado en que llegaría pero ya me encuentro con el padre Héctor Fariña para que nos comentes bien padre donde mismo se encuentra la virgen en estos momentos y realmente es un día muy importante también para toda la comunidad ya que estaba preocupada por si no me voy a pregrinar me voy a pregrinar entonces ahora le va a tener a la virgen aquí muy buenas tardes para todos gracias por este espacio respondiendo donde está gracias a la tecnología gracias al whatsapp y su ubicación en tiempo real el vehículo que está transportando la imagen de nuestra madre ahora se encuentra en la ruta 2 salió del centro urbano de Upacaraí ya estará llegando seguramente en unos minutos más a Itagua viene por la ruta 2 llegará hasta la costanera donde vamos a hacer una caravana de vehículos y vamos a pasar por algunas calles principales de nuestro barrio Sajonia y del barrio Gaspar Rodríguez de Francia que es la jurisdicción de nuestra parroquia Santuario de María Auxiliadora aquí ya ingresamos al templo Juan Silvio y estamos viendo también padre los lugares que ya están con el distanciamiento correspondiente se va a tomar en cuenta todos los protocolos sanitarios y también vamos a informar a las personas cómo nos pueden hacer para agendarse hoy ya decíamos la virgen llega ya ha pasado la celebración va a llegar ya está su lugar también en donde ella va va a permanecer entonces para que la gente también tenga en cuenta cómo se puede agendar cómo puede hacer para participar de la misa que iniciaría mañana ya en presencia de la virgen exactamente primera cosa hay que decir de que el agendamiento es solamente para las celebraciones eucarísticas y el sistema de agendamiento es muy sencillo infoarquidiócesis punto org punto pi nosotros tenemos un videito instructivo así que le podemos pasar va a ser de gran utilidad que ustedes puedan pasar el videito instructivo de cómo uno se puede autoagendar entonces la jornada de mañana que se va a replicar hasta el viernes y después hasta el domingo que tiene algunos detalles es la siguiente comenzamos a las seis y media de la mañana el agendamiento de la misa de la mañana se puede hacer en puerta no hay ningún problema normalmente la misa de seis y media es cortita hasta las siete luego se va a rezar el rosario y desde ese momento el templo ya va a estar abierto disponible para todos los feligreses que quieran venir aquí al santuario de María Auxiliadora a rezar frente a la imagen de la Virgen de Cácupe que hay que tener en cuenta a la hora de ingresar al templo el uso de tapabocas es obligatorio está el lavado para las manos para las manos por supuesto se va a hacer control de temperatura y el alcohol en gel le invitamos a la gente que sea amable y disponible con los voluntarios que le van a atender les recordamos que los baños están clausurados por protocolo ese es un detalle importante y les recordamos de que el agendamiento es solamente para las misas de lunes a viernes las misas son a las seis y media de la mañana y a las 19 horas el día sábado el templo va a abrirse a las ocho de la mañana y las misas son a la tarde a las cuatro y media de la tarde del día sábado vamos a tener una adoración eucarística con el grupo Canción Nueva y luego misa a las cinco y media y a las siete y finalizada la misa de las siete tendremos una serenata en honor a nuestra madre el último día ya que la Virgen el último día va a ser el domingo pero el domingo por el hecho de que hay varias misas en este santuario solamente se va a poder acceder para la celebración eucarística y en ese sentido les recuerdo los horarios de misa que son a las ocho de la mañana a las nueve y a las once y por la tarde a las diecisiete treinta a las diecinueve y a las veinte treinta de la noche hay que tener también en cuenta que la gente que no pueda participar de forma presencial ya ingresando al templo mejor dicho va a poder participar de la automisa ya estamos observando que hay lugares que están ya con la etiqueta correspondiente de sentarse aquí y son para aproximadamente noventa personas según estábamos también haciendo el cálculo aquí con el padre las que van a poder ingresar al templo Silvio Juan pero por otro lado también la gente que acompañe puede venir vamos a salir un ratito puede venir y ya con el auto en este caso y va a poder disfrutar también de la misa en caso de que no se pudo haber agendado por algo emotivo ahora esta visita digamos de la imagen de la virgen de Cacupé al santuario mario si la hora se extiende hasta cuando Ale si esto sería ya a partir de hoy lunes 2 de noviembre hasta el domingo hasta el domingo 8 de noviembre hay que tener también en cuenta que el padre así cuando empezamos el enlace mencionó que están ahora ellos siguiendo el rastro de la virgen y se encuentran por un pacaraí aproximadamente y calculamos nosotros según el itinerario que para las 18.30 aproximadamente tenía que estar por la costanera pero según estamos haciendo los cálculos creemos que todavía no va a llegar padre porque tendría que llegar a la costanera y de ahí también hacer un recorrido por Sajonia por algunos barrios hasta llegar hasta la parroquia en este caso María Auxiliadora que sería o según ellos tenían previsto a las 20 horas pero aparentemente vamos a esperar un poquito vamos a tener un retraso eso está clarísimo vamos a estar monitoreando y vamos a estar informando a través de la página de Facebook del santuario si la gente puede seguir a través de la página de Facebook no obstante ya para que la gente también sepa para que los vecinos también sepan ya pasadas las 20 aproximadamente la virgen estaría llegando aquí hasta la parroquia bueno gracias Ale seguramente se va a dar un retraso importante por el tema del tráfico a esa hora de la tarde y seguro que muchos feligreses también ya salen al paso saludan en fin esta caravana tan simbólica en este momento tan difícil previo al novenario de Cacupe gracias Ale estamos atentos a tus avisos desde este santuario de María Auxiliadora gracias gracias hasta luego bueno 18 con 2 minutos cambiamos de tema tenemos que hablar lastimosamente de un doble crimen registrado hoy en el departamento del Alto Paraná la policía de investigaciones precisamente indaga un caso de doble homicidio con robo domiciliario ocurrió en la ciudad de Mingahuasú los fallecidos identificados como Isabel Rodríguez Sotelo más joven de 27 años y su pareja Isidro Zárate de 34 años de edad habrían sido víctimas de un ataque y despojados de varios objetos de valor según las informaciones primarias que tiene y maneja la policía nacional esto ocurría entonces en Mingahuasú con moción por este doble crimen Juan exactamente los cuerpos de las personas fallecidas se encontraron en el patio de esta vivienda y esta pareja que fue asesinada lastimosamente deja una huérfana a una niña de 5 años la policía está tras la pista de los autores de este caso un disparo en la sien de la policía y yo creo que le vamos a encontrar a los supuestos autores para reiterar se habla de una mujer de un hombre que fueron disparados si recibieron de impactos de bala y el hombre también recibió cortes en la cabeza al parecer de arma blanca de arma blanca bueno y ustedes tendrían algún tipo de identidad por parte de los autores del hecho no pero vamos a llegar a eso ¿quién es lo que se presume doctora? un robo robo con resultado de muerte trasfondo todavía no Noelia vamos a ir avanzando en la investigación para poder también dar alguna información más seria al respecto ya fiscal este doble homicidio tendría alguna relación con lo que pasó en el kilómetro 9 con los oficiales de policía no podemos afirmar ni descartar todavía a esta altura la investigación esas hipótesis ¿pero hay indicios o no hay nada concreto todavía? lo que tenemos ahora acá es robo con resultado de muerte eso es lo que tenemos ¿qué se llevó? se llevó un vehículo una furgoneta voy a aprovechar acá los medios también para dar más detalles y la ciudadanía también puede ayudarnos para ubicar el vehículo ¿qué es el vehículo? porque estaban diciendo un auto un vehículo de la marca Nissan con la chapa OAO613 es un vehículo furgon si por ahí algunas personas de la ciudadanía que pueden llamar al 911 o aproximarse a la comisaría más cercana atendiendo que acá ocurrió un robo con resultado de muerte donde resultaron dos personas resultaron víctimas fatal de este lamentable hecho es un vehículo es un vehículo ya un poco más bajadito como se dice porque el vecino decía que hace poco adquirieron ellos este vehículo para el trabajo justamente es un vehículo aguardame un ratito voy a ver si acá tiene para pasarle la audiencia estatio estatio guagón color blanco el año por lo menos no tenemos todavía pero es ese vehículo por favor a la ciudadanía si ven un vehículo entonces de la marca Nissan con chapa OAO613 por favor avisar al 911 o a la comisaría más cercana vamos a agradecer también la participación de la ciudadanía para el esclarecimiento de este hecho doctora solamente la identidad de estas personas si ya tenemos también la identidad tanto de la señora como del señor ellos viven en esta casa aparentemente personas aquí ingresaron y sustrajeron varios objetos también de la vivienda y imaginamos que ellos opusieron resistencia y que por eso tuvo este desenlace bueno en la vivienda de las víctimas se encuentra a la altura del kilómetro 14 lado Mondaú se cree que los criminales y homicidas habrían huido hacia el distrito de los cedrales cruzando precisamente el río Mondaú al menos de acuerdo a la pesquisa policial exactamente hablaron más temprano a los familiares de las víctimas de las víctimas que los amenazas las víctimas de las víctimas no él no 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 hay cuáles, se llama mamá, que es lo que pasa, mi hijo. No hay cuáles. ¿Eso es que hay un mes de día? Sí. ¿Eso es que hay un día? ¿Para pocas días? ¿Eso es que hay un día en el día? No, no, no. Pero el sábado, el año en el día, el sábado, la ojo es que hay un lugar que hay, pero no hay un lugar que hay. ¿Para qué es lo que hay? 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 Producto de limpieza o cuera. ¿Para qué es lo que hay? ¿Para qué hacen que hay un rato de limpieza o cuesta horta o cuesta horta o cuesta horta? Exactamente. Aquí hay cosas right. ¿Para qué es lo mejor que hayенная manera? ¿Para cuánto viva acá? Mucho tiempo ya. ya nueve años por ella desde que baja con un día o sea que producir si si ¿hay vehículos, señora? no, no ¿hay vehículos, señora? ¿hay otra cosa? ¿hay otra cosa? no hay que ir a ver si es que hay que ir a la tele ¿hay alguna cosa? ¿está para el vehículo? ¿dónde está mamá? ¿hay plata en la escuela va a ahorrar? no, no, no ¿hay que ir a la tele? ¿hijos? ¿hijos sí tienes? ¿de cuántos años? de cinco años ¿una nena? ¿con quién está ella ahora? conmigo ¿no estaba con ellos? no ¿ellos estaban trabajando en ese momento? no ¿no? ¿por qué está la mitad? ¿por qué está la mitad? ¿por qué está la limpieza? ¿por qué está la limpieza? ¿por qué está la limpieza, señora? no hay que ir a la escuela pero así ¿por qué está la limpieza? ¿cuál es el villán? está la limpieza ¿la limpieza? ¿acuede acuérdate con países de la smartphones? se haya avisándome ¿la limpieza? ¿la limpieza nos huyérfala o por lo menos? no ¿por qué está la limpieza? sí en vez de lluvres ¿por qué se vying a la limpieza? y en vez de lluvres a Jopro hay otra cosa justicia en cuando se vying a la limpieza hay otra cosa hay otra cosa ¿por qué? ¿no es la limpieza? sí, no es la limpieza ¿por qué? ¿por qué? Y Juani, coincidente con este doble crimen se reportaba también en la jornada de hoy, un episodio bastante violento en la misma zona del Alto Paraná. Es por eso que la pregunta de uno de los colegas decía si este hecho que comentamos a continuación pudo haber tenido no relación con ese caso. Exactamente, Silvia, y sumamente llamativo este caso en donde delincuentes redujeron a dos policías. Incluso uno de ellos quedó herido, clamó por su vida, le robaron sus armas reglamentarias. Y estamos viendo cómo atacaron incluso a la patrullera que estaba con dos ocupantes ahí en esta zona de Ciudad del Este. Sí, estamos hablando de efectivos de civil que corresponden al Departamento Control de Automotores de la Policía Nacional. Allí ya el uniformado es herido y cae de la patrullera aparentemente. Y aparecen los delincuentes fuertemente armados, armas largas, fusiles de asalto. Estaban entre cuatro aparentemente. Sí, por lo menos tres de ellos se bajaron. Siguieron los robados de la patrullera. Uno de ellos le desarma al policía, herido ya. Se baja otro ocupante de aquel vehículo tal como estamos observando y luego abordan nuevamente ese automóvil. A ver, estas imágenes, Juan, llaman bastante la atención. No quiero ser irresponsable, pero pareciera ser que incluso un ocupante de esa patrullera es rescatado. Fíjate nomás en esa patrullera policial. En la imagen del fondo. En la imagen del fondo va a aparecer un hombre con camisa de color blanco. Que se acercan ahí a la patrullera a ellos. Y ahí baja. Ahí está un hombre que está al lado de la patrullera, corre y aborda ese auto. El oficial Alcide Centurión resultó víctima, quedó hospitalizado después de este episodio. Ya estamos viviendo la imagen. Tremenda, igual. De acaso fue herido, pero consciente. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? ¿Usted maneja algún dato, por lo menos? ¿O estaba usted en la patrullera? Yo estaba en la patrullera con los personales. Nos cruzamos con un vehículo sospechoso que tenía las chapas apócrifas, falsificadas. Nos dimos la vuelta para tratar de verificar. Ahí ellos se dieron cuenta y ya emprendieron una rápida corrida. ¿Habo disparar contra ustedes directamente? Dispararon contra nosotros directamente. ¿Qué color de vehículo era? Un Corolla plateado. ¿La chapa correspondía a otro vehículo? ¿Ustedes revisaron el sistema informático rápidamente? No pudimos verificar la chapa, pero se notaba que eran originales. ¿Era de plástico, aparentemente? Sí, así mismo. ¿Y ustedes iban a verificar nada más? Sí, solamente íbamos a verificar, pero... ¿Y iban a ver cuántas personas ocupaban? Cuatro personas con pasamontañas, armas largas, las cuatro personas con chalecos. ¿Los disparos son aparentemente de armas largas o armas cortas? Armas largas. ¿Y dispararon a matar porque fueron a matar directamente? Así mismo. ¿Usted estaba donde sentado, enfrente o atrás? Al lado del chofer. ¿Usted pudo reaccionar también? ¿Bajaron del vehículo rango? Bueno, yo tuve que manejar la patrullera una vez que mi personal ya estaba herido. ¿Así de Centurión hablamos? Así mismo. ¿Y usted después qué hizo exactamente? Y tuve que manejar la patrullera para que no podamos chocar, porque ella estaba inconsciente ya en el volante. Caído solo el volante, prácticamente. Así mismo. ¿Y para frenar fue todo también un...? Todo un tema fue, todo un tema. O sea, ¿tampoco hubo tiempo de reacción contra los delincuentes en este caso? Así mismo. ¿No se sabe nada de ellos en la frecuencia policial? ¿No se ha escuchado...? Y se libró captura contra ellos. Bueno, ¿qué momento de desesperación, Silvio? Ahí dentro de la patrullera con el chofer ya inconsciente. Efectivamente. El que manejaba entonces es el que quedó gravemente herido, inconsciente, y tuvo que ser su camarada quien luego toma el mando de la patrullera. Y uno de los efectivos policiales que prácticamente clamó por su vida no ser ejecutado por estos criminales. Esto ocurría, repetimos, en la zona del Alto Paraná. Hablamos ahora, Silvio, de otro caso bastante llamativo. Una organización que se conformó para efectuar este robo de un bebé de solo 40 días. Efectivamente. Esto ocurría en el distrito de Juan Manuel Frutos, en el departamento de Aguazú. Fue el pasado 4 de noviembre en que llegan a esta vivienda una mujer en compañía de un hombre, aparentemente, presentándose como supuestos censistas. E interesadas estas personas en la situación de la criatura, si ya fue inscripta o no. Y luego se produce el rapto de este menor de edad. Finalmente fue localizado este bebé en la ciudad de Coronel Ovidio. Incluso ya estaba inscripto a nombre de la mujer, quien formaría parte de un verdadero esquema de tráfico de criaturas. Y hoy se presentó un efectivo militar que sería pareja de la mujer que lo inscribió y también lo había reconocido como hijo suyo. Así que es el nuevo elemento que tiene la Fiscalía. Tras casi dos meses del rapto de un bebé en la vivienda de los propios padres, ubicada en Juan Manuel Frutos, Aguazú, la policía pudo dar con la principal responsable del hecho, una mujer identificada como Marlene Aguilar, así como también con los demás miembros de la gavilla. Según los datos, los delincuentes tenían como fin comercializar a la criatura en el extranjero por unos 100 mil dólares aproximadamente. Es un trabajo sigiloso. No queríamos errar a los efectos que queríamos recuperar al bebé con vida. Y hoy estamos acá ya felices también. Y vamos a hacer ya justamente personal de investigaciones de Aguazú, se está dirigiendo acá al domicilio de la madre, padre. A lo dejo de la buena noticia que ya tenemos acá, a la criatura en nuestra mano, comunicado en el interés público a lo dejo de seguir con la investigación. Esto continúa, continúa a lo dejo de que hay más personas involucradas, porque hablamos de un tráfico internacional de bebé en este caso, pero de trata de personas. Tras semanas de tratar de identificar a los hombres que ingresaron a la fuerza, la vivienda familiar y la mujer que había contactado bajo engaños con la madre, finalmente pudieron dar con el paradero del bebé. El niño ya había sido registrado como hijo de Marlene Aguilar para facilitar su salida del país. Sobre los sospechosos pesan cargos por robo agravado, violación de patria potestad, asociación criminal y producción de documentos falsos, entre otros hechos ilícitos. Pudo ser localizada la señora Marlene Aguilar, quien se encontraba con el niño que fue raptado los primeros días de septiembre, que veníamos haciendo ese seguimiento con toda la Policía Nacional, con las diferentes unidades, y finalmente pudimos localizar. En este momento, la misma está declarando, junto con otra persona de nombre Olimpio Barrios, quien también había participado del rapto del bebé y así del robo del cual fueron víctimas también los padres del bebé que hoy fue rescatado. El rapto del bebé ocurrió el 4 de septiembre pasado, cuando tres sujetos armados irrumpieron en la humilde vivienda de las víctimas. A punta de arma de fuego y luego de maniatar a la madre, lograron llevarse al bebé recién nacido. Al momento del rescate, el bebé se encontraba en aparente buen estado de salud, será sometido a una inspección médica y quedará a cargo de la Defensoría de la Niñez, que hará la entrega de la criatura nuevamente a sus padres. Prácticamente dos meses después del rapto pudo ser rescatado. Sí, qué momento de desesperación para esta familia que tuvo que pasar por esta situación. Y decimos, más temprano apareció un efectivo militar que había reconocido al bebé como suyo. Luego de casi dos meses, fue recuperado un bebé que fue raptado cuando tenía apenas 40 días de nacido en la zona de Caguazú. Durante este procedimiento, quedó detenida la mujer que planeó todo el rapto. Luego de varias horas, se presentó en la Fiscalía Antitrata de Personas un joven militar que aseguró ser el padre de la criatura. De hecho, que el día de ayer, él mismo se puso a disposición de la unidad a los efectos de aclarar su participación en esta situación, teniendo en cuenta que ayer se obtuvieron datos relacionados al militar que sería pareja de la imputada Blanca Marlene Aguilar y también él había reconocido al niño como hijo propio. Entonces, él inmediatamente ayer ya se puso a disposición de esta unidad, hoy estuvo declarando. Y se corrobora las circunstancias en que él entendió que esta criatura era su hijo. Así le había manifestado a su pareja. Y como no se veían siempre, él pensó que realmente era su hijo y le reconoció como tal. Porque él también había comunicado esta situación a sus superiores a los efectos de obtener algunos permisos para ir a visitar. Entonces, le urgía tener el certificado de nacimiento a los efectos de corroborar esa situación. Marlene Aguilar y Olimpio Barrios son las dos únicas personas detenidas hasta la fecha. Ellos se fueron imputados por varios delitos. Entre ellos, robo agravado y asociación criminal. Y se exponen a una pena aproximada de 20 años. Bueno, varios hechos punibles. Tenemos el de robo agravado, violación de la patria potestad, violación de las reglas de adopción, asociación criminal, producción de documento, producción inmediata de documento público, contenido falso también. O sea, son una cantidad de hechos que pueden dar en concurso y la pena podía ser muchísimo el marco penal. ¿De cuánto aproximamos? Y bueno, el de robo agravado es de 5 a 15 y haciendo concurso con los demás podríamos llegar fácil a 20. ¿En el caso de la otra persona detenida? Y él fue imputado por robo agravado y por violación de la patria potestad. ¿Uno mencionó o no dio dato alguno acerca de las otras personas que también participaron de esto? Él negó participación en el hecho, no así como la señora. Evidentemente se encontró el bebé con ella, entonces no había forma de negar alguna participación. En cambio, el otro sí. Lastimosamente no es el primer caso que se da de mujeres que fingen estar embarazadas y que posteriormente raptan a un bebé recién nacido. La Fiscalía seguirá trabajando porque aún falta por identificar a dos personas que formarían parte de esta red que raptó a este pequeño. Bueno, jornada de incendios. Este lunes reportábamos lo ocurrido sobre la avenida de Ucebe Yala y ahora nos vamos hasta el departamento central en una humilde vivienda en el distrito de Nueva Italia, Juan. Así mismo, vamos hasta Eveline Velázquez. Buenas tardes, Eveline. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así quedó la vivienda de Doña Dora Benítez aquí en Nueva Italia tras un incendio que se registró alrededor del mediodía donde los daños ya se observan a simple vista. Sus ropas, sus electrodomésticos, también parte del techo que quedó totalmente afectado y bueno, hoy esta familia no tiene dónde pasar la noche, nos comentabas, Doña Dora. Sí, así mismo. ¿A qué hora aproximadamente pasó y qué piensan que pudo haber sido el motivo de este incendio? Corte de circuito. ¿Alguien estaba manipulando algo o ya vieron nomás las chispas? Sí, comenzó así de repente nomás, justo con la hora que salimos con mi marido. ¿En qué zona de la casa comenzó? Adentro mismo. Ahora lo menos se puede mandar en la casa porque está por caerse todo ya. Afectó acá la parte de tu cocina principalmente, vemos que está totalmente quemado el techo, las habitaciones inclusive tuvieron que romper la pared para sacar algunas cosas. Sí, algunas cosas nomás, pero todo se quemó, toda la tele, los electrodomésticos, todos se quemaron. Allá operamos también. Se inunda todo, se combustió todo, todo perdido. Inclusive casi tu gallinero también alcanzó, doña. Sí, casi a mis gallinas. ¿Y tenés hijos? Sí, tengo dos nenas, menor de edad y tampoco no trabajo ni mi marido. Necesitamos ayuda, sí o sí luego. ¿Y dónde estaban tus hijas al momento del accidente? Y gracias a Dios la vergencia que está con su tía. Le tenían que traer en esa hora que tenía que venir pero no vinieron porque no querían venir. Y nosotras salimos y pasó todo. ¿Y quiénes te ayudaron, doña, para sacar las cosas, romper la pared? Llamaron a los bomberos. Y mis vecinos. Y última hora vinieron los bomberos nomás ya. Lo que sabía porque yo después que vine a encontrar tuve un shot y me fue al hospital. Mi internet como una hora máximo. Estás con problemas de salud. Sí. ¿Y qué pasó con los bomberos? Compartimos también con los televidentes videos que nos facilitaban donde se observaba el trabajo que estaban realizando porque al parecer hubieron problemas con agua. Sí, agua no. Hay en San Francisco. Yo hace cuatro años que vivo en esta casa, en mi casa y se corta a las seis de la mañana y viene a las diez de la noche el agua. O sea que los bomberos no tenían agua. ¿Cuántos vinieron? Y aproximadamente dos personas vinieron. Acá una de las vecinas quien nos estuvo acompañando desde el momento que llegamos también estuviste colaborando con doñadora para sacar las cosas. Sí, estábamos muchos los vecinos, estábamos, mi hermano se quemó su cabello, todos estamos acá y dos bomberos nomás vinieron y un bombero no tenía tapabocas, no tenía tapabocas y no quería entrar. Entonces, yo y mi sobrina, o sea que lo que estábamos acá, nos cubrimos con nuestra remera y así entramos para salvarle algo a nuestra vecina. y lamentablemente rombo así, porque algo la bombero no le ocurrió y ya no hay un bajito y ya huy, entre donde no le hay tapabocas ni va a ir a ver y ya rombo así, y voy a bajar algo justo en la oreja y el humillo y la bombero con abeja y el coimillo. ¿Han hablado con el problema de hoy o pecho o voy? Plata, ¿cuáles lo que va a ir cuando ya posee balance, rendición de cuentas o que haré lo que va a ir 8 o 15 días y no hay un bajagüe y cuelpear? Este día justamente ya puedo buscar la intendente mudanza a muerte y clínica y oreco a ver. La señora Victoria Sánchez, la señora Victoria Sánchez, entonces aquí vecina, quien también estuvo colaborando todo esto. Ahora, doña Dora, muy importante reiterar esta solicitud de ayuda a todos los televidentes porque está complicada las cosas, ya observamos electrodomésticos totalmente dañados, ella tiene hijas pequeñas, tanto con su marido están sin trabajo, así que apelan a la solidaridad de los televidentes si podés dar tu número de teléfono y qué es lo que más necesitan para tratar de continuar, de pasar la noche más que nada. Y ahora, chapa, terciato, todo lo que se puede porque mi casa se cayó todo y tenemos que dar un bar de nuevo y volver a hacer porque todo se ve increíble. Bueno, mucha fuerza, doña Dora Benítez, entonces acá los vecinos también que la están acompañando. Por último, doña Dora, tu número de teléfono. 098-679-6536 es el número. Muchas gracias a ella, ponemos también con la producción en el Zócalo para todas las personas que quieran ayudarla, ella que está con problemas de salud, que tiene a dos pequeñas y con su marido que están sin trabajo actualmente. Bueno, gracias, gracias Benítez, ojalá que la gente pueda ayudar a esta familia. Y las autoridades locales y la gobernación también puedan hacer llegar algún tipo de asistencia a estas personas. Bueno, 18 con 42, marcamos otra pausa. Ya venimos. El recientemente designado titular de la cartera de Hacienda, Óscar Llamosas, prestó juramento de rigor en la jornada de este lunes en la sede gubernativa ante el presidente de la República, la ceremonia que contó con la presencia de la escribana mayor de gobierno también. El titular de Hacienda comentó que seguirá la política de endeudamiento para la reactivación económica, pues Paraguay se encuentra actualmente en un estado sostenible para la utilización de nuevos créditos, según sostuvo el nuevo responsable de la conducción económica del país. Liberado el pasado viernes por disposición del Tribunal de Apelaciones, Ulises Quintana presentó ya hoy rabiamente una nota al presidente de la Cámara de Diputados. Dice, como establece el artículo 18 del reglamento interno, he comunicado por escrito mi imposibilidad de asistir a las sesiones, claro, estaba preso. A la fecha de esta presentación me hallo plenamente habilitado para la participación activa en las sesiones de la Cámara en razón de que en fecha 30 de octubre ha sido levantada mi privación preventiva de libertad y adjunta lógicamente la parte dispositiva, el resuelve que adjunta con esta nota y que es un hecho notorio y de conocimiento público. Solicita retomar su banca Ulises Quintana y tras la renuncia del arquitecto Dani Durán también se dio a conocer este decreto por el cual se designa a Carlos Alberto Pereira Olmedo como ministro de Urbanismo Vivienda y Hábitat. El decreto 4276 es del Poder Ejecutivo de fecha de hoy. Entonces la designación de esta persona quien por muchos años se desempeñó también como presidente del Banco Nacional de Fomento ocupó varios cargos realmente en los últimos tiempos se desempeñaba también como asesor del presidente de la República. Entonces nuevo ministro del MUF Carlos Alberto Pereira 28 instituciones educativas del sector público y privado concretamente en el área de la ciudad capital retomaron hoy parcialmente de manera voluntaria la vuelta a clases de manera presencial. El acto protocolar se cumplió en el Colegio Nacional de la Capital. Esta fue la última clase desarrollada en esta aula el 10 de marzo de 2020. Hoy 2 de noviembre del año 2020 se da un retorno voluntario seguro en esta institución educativa al igual que otros 48 colegios. Es un momento muy importante para los chicos sobre todo los niños del tercer curso de la media que están terminando un periodo muy importante para sus vidas. Entonces consideramos que ellos también van a asumir este momento con mucha responsabilidad. Celebramos con ellos este tiempo. Ahora ellos van a ingresar van a tener un horario establecido. Efectivamente lo que estamos haciendo en primer lugar es verificar las autorizaciones de los padres puesto que hay un requisito previo que es justamente que los padres autoricen a sus hijos al retorno seguro a las clases. Vinieron a clases hoy para reencontrarse. para reintegrarnos un poco al colegio. Teniendo en cuenta que ya van a terminar prácticamente y ya no van a verse después. Sí, y este último año nos integramos otra vez con las medidas de seguridad. Y de felicidad por volver a pisar la casa de estudios. Después de mucho. Sí, después de mucho. ¿Qué es lo que más extrañabas del colegio? La reunión con los amigos más que nada. Estar socializando con ellos. Volvemos con todo como para entender porque así por virtual muy poco entendemos. Nos cuesta mucho entender. Tenemos un protocolo las aulas están preparadas ellos van a ser instruidos por un referente protocolo de salud para el patio, las aulas totalmente organizado y estructurado. Hoy ellos van a recibir las directivas precisas de cuáles serían las actividades y la propuesta de protocolo. Lo que podemos decir 12 colegios privados, 8 oficiales en capital y seguramente para las 11 de la mañana a través de nuestro equipo de prensa vamos a remitirle el retorno a nivel nacional. Puedo decir hasta último momento estábamos recibiendo las autorizaciones de los padres y los números van cambiando pero queremos garantizar vuelvo a decir la oferta educativa presencial y virtual. Es decir es un año atípico y agradezco a los medios de comunicación esperemos que todo el sector educativo tenga una conducta importante responsable en este manejo de la pandemia porque es un gran desafío tiene sus riesgos y tenemos que comportarnos adecuadamente en esta nueva forma de vivir. Acá ahora lo que vamos a hacer es actividad práctica ya que la no es la realidad de la formación profesional es más o menos desarrollamos un 30% de teoría y 70% de práctica es por la característica de la modalidad. Ahora en la parte lo que hicimos estos meses a partir de marzo es una clase virtual a distancia entonces ahí le entregamos la parte teórica un trabajo una hoja de tareas bien didácticas y ellos respondieron y tiene prácticamente toda la parte teórica desarrollada entonces ahora comenzamos exclusivamente con la parte práctica. Los alumnos del tercer año acudirán a clases dos semanas durante dos a tres horas y cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. de Salud 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 Gracias.